Seguimos en todo es posible en este viernes 30 de septiembre, un viernes movidito porque estamos teniendo muchas entrevistas y ahora tenemos en pantalla al señor, al niño retro, a Fabián Luna, pintor, fotógrafo, pero en este caso no va a hablar ni de pintura ni de fotografía, va a hablar de caminata, porque mañana se va a dar una nueva caminata de Liniers a Luján y Fabián con su mujer, con Daniela también ya lo vienen haciendo durante mucho tiempo y bueno, queríamos saber cómo arrancó todo eso. Así que Fabián, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buenos días y bueno, gracias por la invitación. Y bueno, esta es la cuarta vez que voy a hacer la peregrinación de Liniers a Luján, hacia la Basílica. Así que bueno, entusiasmado y he salido a caminar un poquito nomás. Contanos cómo es el tema de la caminata, se sale de Liniers, se llega a Luján, pero bueno, ¿cuántos kilómetros? ¿Cómo se va recorriendo el camino? Sí, nosotros salimos de la iglesia de San Cayetano y de ahí rumbo a la Basílica. Son 58 kilómetros y unos metros que nos llegan a 60, así que bueno, todo por lo que era antes la ruta vieja, que le dice. Pero sí, una organización muy linda. ¿Eso cómo es? ¿Cuánto se tarda más o menos? Yo calculo que entre 13 horas tengo que hacer los 58 kilómetros. Entre 12 y 13 horas. Bueno, a ver, vos estás acostumbrado, porque bueno, sos atleta, porque estás acostumbrado a correr, pero la gente común, que por ahí va gente común que no está tan acostumbrada a caminar, ¿son 13 horas de corrido o hay en algún momento algún descanso para poder llegar después? Sí, sí, sí. No, para mí se me hace difícil, a pesar de que corro, se me hace difícil caminar, porque no es lo mismo para mí. Pero bueno, son misiones que uno se pone en la cabeza, tanto pedir en el año, pedir cosas, y bueno, tengo que agradecer, y bueno, esa es una de las intenciones de hacer la peregrinación. Javi, ¿y cuánta gente de Casares va? Mirá, calculo que más de 20 personas van a ir a hacer la... ¿Cada uno va por su cuenta o hay un colectivo, una combi que sale de acá? No, no, nosotros sacamos el pasaje de Casares a Liniere y después sacamos el de Luján a Casares. Perfecto. Esta noche sale a las 11 de la noche y estaremos llegando a las 5 de la mañana ya, 5 y 30, y bueno, ya desayunamos y prendemos la caminata. ¿Y cómo surgió esto de hacer la caminata Lina Luján? ¿Fue por algún comentario? ¿Dijiste, bueno, vamos a probar a ver cómo es? No, por invitación también, yo sé ir acá a la iglesia y bueno, tengo una página donde sigo, que todos los años la habilitan, y bueno, fue un entusiasmo también, y como te dije, tanto pedir, yo digo, tengo que hacer un sacrificio y bueno, tratar de pagar con algo, ¿no? Y como me cuesta mucho caminar, así que bueno, le agarro y un sacrificio salir a caminar, ¿no? Y si no, salís corriendo. Sí, pero no es lo mismo, tengo que pagar bien, tengo que pagar bien. Y como decías vos, es una organización muy buena que está a la Cruz Roja cada 5 kilómetros, hay puestos de agua que regalan, después, bueno, hay puestos de comida también, si uno quiere parar, hay también para que te hagan masaje. No, no, una organización impresionante. Acá nos llega un mensaje, Diego Pallera dice, hasta Japón tiene que caminar de tanto que pidió. Y ya sabes, manda un saludo a mi colega. Bueno, un saludito a Diego. Que también, que si lo llega, hay gente que si la lleva a la Basílica, por favor que estén bien colgadas los santos y todo. Yo pienso que sí, sí, sí. Acá hay uno que si lo lleva los santos. No, Fabi, lo que te iba a preguntar, ya cuando se llega, después de caminar, cuando se llega a la Basílica ya es impactante ese momento. Sí, 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 es algo impresionante. Bueno, mucha emoción y no tanto como yo, mucha gente que vos ves que hace el sacrificio de hacer 60, casi 60 kilómetros caminando, da un poco de alegría. No, y aparte, a ver, no todos van por los mismos temas, algunos en tu caso por ahí a agradecer y demás, otro a pedir porque por ahí tienen un familiar complicado de salud y demás y se deben ver miles de historias ahí adentro. Sí, 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 muchísimas. Hay algunos que han pedido por algún familiar, pidiendo una promesa, como pagándole y diciéndole a la Virgen, bueno, si todo sale bien, te prometo que hoy hay cinco años seguidos. Y bueno, esas son maneras de cumplir y de ahí agradecer. El tema de la Basílica, ¿cómo es? ¿Se llega? ¿Hay una misa especial que la da algún párroco o es entrar a rezar solamente? ¿O agradecer a...? No, hay misa cada una hora, me parece, hora y media, hay misa continuamente. Mucha gente está saliendo de hoy, en el mediodía ya está saliendo para Luján. Pero la mañana, las 10 de la mañana, 11 de la mañana, es la Virgen Cabecera que sale de ahí de Liniere y llega el domingo a las 8 de la mañana que es la misa oficial. Y ustedes ahí, particularmente ustedes, ¿cuánto estiman estar dentro de la Basílica? ¿Cuánto lleva? No, no, yo voy a ir, llego a la Basílica, voy a tratar de... porque tenemos el colectivo de vuelta a las 9 de la noche, 9 y cuarto de la noche, sale el colectivo para casar. Así que bueno, tenemos que estar en ese horario de llegar 7, 7 y media y bueno, pasar por la Basílica y hacer algún rezo. Así que Fabi, bueno, te agradecemos, queríamos tenerte porque sabíamos que lo hacés siempre, nos parecía algo importante para saber porque bueno, la última, una invitación para aquellos que lo quieran hacer, que se animen, porque es algo lindo. Sí, 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 mucha gente se ha quedado ahora con ganas de ir, lo que le aconsejo es que salgan a caminar antes, que salgan y que practiquen un poco. Mi viejo lo podría hacer tranquilo, ¿no? Tu viejo, sí, tranquilamente. Así que muchos chicos ahora me están... Mi viejo capaz que se viene a casar y caminar. Mucha gente ahora está entusiasmada para el año que viene para hacer la caminata y bueno, nosotros este año con Daniela, Daniela va a ser el quinto año, yo el cuarto. Así que bueno. Así que bueno, pedir por salud, trabajo. Por todo, por todo, por todo. Y que se termine el año de la mejor forma. Que se termine exactamente y que tengamos un año mejor. Pabada no hay que pedir, pero por la duda, en voz baja, que traiga la Copa Messi y después... Después de... Fabi, te agradecemos y bueno, te deseamos todos los éxitos mañana y que disfrutes del viaje. Bueno, muchísimas gracias Hernán y bueno, las oraciones van a estar presentes en cada momento. Ahí pasaba Fabián Luna, como lo conocen en El Negro Retro, hablando de lo que va a ser mañana la caminata de Linier a Luján. Esta caminata tradicional que se hace para agradecer, para pedirle a la Virgen. Así que va a estar presente él con su esposa y también diferente gente de Carlos Casas. Nosotros hacemos la pausa y nos metemos en la última parte de este viernes 30 de septiembre.